Mira, a ver, díganlo con esto, ¿sí? ¿me quieres jugar? ¿No? ¿Sí o no? ¿No quieres? No quieres, no quieres. Bueno, ven tú a ver, ven, ven. ¿Cómo te llamas? Richard. Richard. Venga para allá, Richard, agarra ahí. Agarra fuerte, Richard, ¿ah? Muy bien. Mi amigo Richard me va a ayudar a hacer magia y miren lo que va a hacer Richard, ¿ah? Richard, vas a soltar bien fuerte a la semilla, ¿está listo, Richard? Pero bien fuerte, no la vais a soltar, ¿ah? Bueno, sopla bien fuerte, sopla fuerte, Richard. Les voy a contar que Richard sabe hacer magia, así que Richard va a hacer magia con esa servilleta. ¿Listo, Richard? ¿Claro? Espere, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Más fuerte, Richard, ahora sí. Miren cuando Richard sople, miren lo que pase con esa servilleta, chicos. A ver, mira, ¿eh? Más fuerte, más fuerte. Richard, te falta más fuerte, ¿a ver, más fuerte? Ahora sí le sale, ¿ah? Más fuerte. Más fuerte, espere, 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 no te vayas, ven para acá, Richard. Espera, espera, no salió la primera, vale a salir en la segunda. Mira, mira, lo que pasa es que esta servilleta le faltaba darle cuerda, Richard. Y esta servilleta blanda, cuando yo le diga a mi amigo Richard que sople, se va tan dura como una barba en la cero. Sopla, Richard. Sí, sí. Tiene que decir así, tiene que decir así, escalabratus fritus. Ya, a ver, escalabratus fritus. No te carabajo, grito. Bueno, no importa, sopa. Ahora sí. Espérate, espérate, espérate. Espérate, ahora sí va a salir. Lo que pasa es que se me han confundido las servilletas. Lo que pasa es que Es la serpiente para que flote Richard se va a quedar en el aire A la una, a la dos y a la tres No que soy, es hombre Agárrate duro Es duro Richard Porque Richard se va a quedar en el aire Suspendí Ahora sí, ahora sí Richard agárrate duro Porque Richard va a quedar en el aire Richard comes un buen con ¿Verdad? Ahora sí, ahora sí Richard 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 Ya no es mi servilleta Ya ahora sí Bueno chicos, miren Les voy a contar que ha fallado todo Porque la servilleta no funcionó Como yo pensaba Iba a quedar en el aire Pero no importa Vamos a poner esta servilleta dentro Mira, enséñale a todos ¿Qué pasa ahí en la servilleta? Víjame, enséñale Enséñale a todos ¿Qué pasa ahí dentro? ¿Verdad? Una servilleta ¿Verdad Richard? Partida en varios pedazos Préstamelo Richard ¿Verdad? Es que... Es que pasa Bien A veces pasa pues Richard No funciona Ay, chuchau No hace mal de jugar con fuego ¿Verdad? Mira, espera Richard, ¿qué está pasando? Agá Véjame Richard Ay, mi madre Richard Ayúdame 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 Sopla, sopla 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 Saca, saca Saca, saca 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 No, no, no Saca Richard ¡Saca! ¡Adiós! Richard ¡Ayúdame por favor! ¡Sí! Vale Ok A ver A ver Richard Richard ¿Dónde está Richard? Se asó corriendo Espérate Richard Que venga con la mamá A ver Richard Se ve para acá No pasa No, 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 es un valiente Sácala Por favor Ayúdame, ayúdame Estoy valiente Estoy valiente Sácalo Richard ¡Sácalo, Richard! ¡Adiós! Mira, los discípulos desaparecieron ¡¿Velcul millón? ¡Solomba! ¡No! ¡¿Volgt a Richard?! ¡¿Vuelvan a ver Richard?! ¡Jáááleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleen ¿Está bien, no?